La gente continúa luchando en la vida La gente se viste más por dentro y volvemos el alma en un traje a medida La gente persiste en tener alegría La gente asegura que mañana será finalmente su gran día No perdemos la manía de tener esperanza que Dios de nuestra infancia nos venga a enseñar otro lugar más allá No da para más No da para más Que aparezca un año en mi vida y nos haga soñar No da para más No da para más Que aparezca un año el divino y nos haga soñar La gente continúa luchando en la vida La gente se viste Más por dentro Más por dentro envolvemos el alma en un traje a medida No perdemos la manía No perdemos la manía Que aparezca un año El divino y nos haga soñar No da para más No da para más No da para más Que aparezca un año El divino El divino y nos haga soñar No da para más No da para más Que aparezca un año en mi vida y nos haga soñar No da para más No da para más Que aparezca un año en mi vida